Al día TV más, señores, arranca el desfile dominicano del Bronco con el corte de la cinta realizada por el consul dominicano Carlos Castillo, Álex Díaz, síndico de San Francisco de Macorí, congresista Adriano Espaillat, presidente del condado del Bronco Rubén Díaz Jr. y oficiales celestos, así que ya arranca de manera oficial la gran parada dominicana del Bronco, su 29 edición al DTV más. Así que mire cómo está esto, lleno, 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 sorpresa para las personas que no creían en este lleno masivo de la gran parada dominicana del Bronco. Felipe Febre encabezó el corte de la cinta y dijo sentirse muy satisfecho con lo que está pasando hoy aquí en la gran parada dominicana del Bronco. Señores, mucho movimiento, esto está contento, la gente gozando. ¿Cómo están los dominicanos? Bien. ¿Cómo se siente el campeonato? Estamos bien, hermano, lo que estamos medio retrasados con el desfile. Retrasados, muy bien. Retrasados a las 12 en punto, que arranca y arranca. Dijeron que era a las 11. No, se parte de atrás, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente los dominicanos? ¡Bien! Aquí, señores, tenemos el oficial Arámboles aquí de la provincia de Duarte, señores. Los duartianos, ¿cómo se siente los duartianos? Muy contentos de estar aquí representando a la dominicanidad en una tarde hermosa como la de hoy y diciéndole al pueblo dominicano, donde quiera que se encuentre, que viva Duarte y que viva la República Dominicana. El país que lo tiene todo, señores. Esto es lo que está pasando aquí, en la avenida Gran Congo. ¡Oh, me ve! Arlene y Hayque, ¿cómo te sientes? Estamos a tiempo por la avenida de la Parada del Brom. Venga, que está buenísimo. Alfa, tu bandera dominicano. No, deje que te quiten su interés. Eso es, defendiendo la comodidad. Senadora, ¿cómo se siente hoy aquí en la Gran Parada Dominicana del Brom? Muy bien, aquí, celebrando lo que es el número más grande de la diáspora que tenemos aquí en el Brom, mandándoles felicidades a todos los dominicanos aquí del Brom. Gracias, senadora. Señores, esto es lo que está pasando aquí en la Gran Parada Dominicana del Brom. Miren esto, señores, miren esto, miren esto, miren esto. Dominicano de pura cepa, Ramona, con su grupo. ¿Cómo te sientes, Ramona? Sí, feliz, ya tú sabes que lo siento, por lo nada, tranquila, apoyando a los dominicanos. Apoyando a los dominicanos, la Gran Parada Dominicana del Brom. Así que, ¿y ustedes, cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Qué dice el equipo triunfador de Adriano para allá? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Es para allá que vamos. Es para allá que vamos, señores, miren lo que está pasando. Bueno, miren lo que está pasando aquí en la Gran Parada Dominicana del Brom. 29 años de fundación y está todo el mundo contento. Vanessa Gibson está por aquí también. Aquí todo el mundo, una gran comitiva. Carmen de la Rosa está por aquí. Carmen de la Rosa, no la veo a Carmen. ¿Dónde está Carmen, Carmen? La asambleísta Carmen. Está allá adelante, es el equipo de la asambleísta Carmen de la Rosa que también está por aquí. No la veo por ahí, no la veo por ahí. Pues vamos a seguir, señores, transmitiendo todas las incidencias de lo que está pasando aquí en la Gran Parada Dominicana del Brom. ¿Cómo se siente la macorizana FM? Que viva la dominicanidad en honor a la provincia dual de San Francisco de Macorí. ¿Y ustedes son de dónde? San Pedro de Macorí. ¿Cómo que dice el corito? Así somos y así seremos. San Pedro de Macorí. Mira ese rostro dominicano. Es bonito. Así somos y seremos. San Pedro de Macorí, señores. También aquí. Este equipo, ¿cómo te sientes, mi hermana? Excelente, excelente. San Pedro en la casa. La casa, San Pedro, señores. Mira todas las organizaciones. Marco Crespo. El chairman, presidente del condado del Broma. Marco Crespo está por aquí también. Líderes electos, líderes comunitarios. Vamos a ver lo que nos dice el consul. Así que miren, miren esto. Vamos a ver lo que nos dice el consul. Aquí que está compartiendo. Vamos a esperar lo que está pasando aquí. Lo que nos dice el consul que va rumbo a Azúcar Rosa. Este es Aldía TV Más, señores. Los Anconcimiento en vivo. Señor consul. Señor consul, gran momento para ustedes.